Bueno y precisamente siguiendo con el mismo tema, el Partido Reformista Social Cristiano solicitó al presidente Danilo Medina ordenar una investigación seria respecto al soborno que habrían pagado empresarios brasileños a militares y legisladores dominicanos para que aprobaran la compra de los aviones Super Tucano. Chris Lady Durán está en directo con nosotros y nos amplía. Hola, muchísimas gracias. Así es, ambos legisladores coincidieron en que ahora la Procuraduría General de la República tiene la oportunidad de abrir una investigación definitiva con relación a este caso. Esto a propósito de que hace un tiempo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa realizó una investigación sobre la supuesta sobrevaloración en la compra de los Super Tucanos, pero que nunca se rindió un informe al respecto. Rogelio Henao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, consideró que esta denuncia afecta la imagen del país a nivel internacional. Sobre el supuesto soborno de una empresa brasileña que pagó 3.5 millones de dólares para la venta de los Super Tucanos, en cuya negociación también estaría incluida un senador dominicano que aún no ha sido identificado. El Ministerio Público está autorizado a actuar por el rumor, y en este caso no es un rumor, sino una denuncia de un caso que se está ventilando en otro estado, y procurar la identificación específica, porque todavía se puede considerar como un rumor. Se habla de un senador, no se ha identificado, y no se han presentado los documentos, que evidencia, que prueben ese supuesto soborno. No se sabe si es un senador de este periodo, si es un senador anterior. Yo creo que esto le atañe a la justicia dominicana, le atañe a que el gobierno, el Estado dominicano, que tiene en este momento la representación de todos los poderes, el partido de gobierno, que investigue, porque la verdad es que es una vergüenza, no solamente tener los ribetes de delincuencia, de corrupción, que es la percepción en República Dominicana, sino que estemos ya a nivel global de un escándalo, y que hay una indiferencia, como si eso aquí fuera algo normal. Ambos legisladores también están pidiendo la participación directa del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, para aportar a la investigación con relación a esta denuncia. Por el momento, esta es la información. Yo de inmediato retorno a Estudios. Chris Lady, gracias a ti por habernos acompañado. Feliz tarde.